Música El evento se va a llevar a cabo el 7 de junio en el jardín de las esculturas, va a iniciar a las 10 de la mañana el registro, la inauguración va a ser a las 11 y va a terminar alrededor de las 3 de la tarde Vamos a realizar lo que es el evento llamado Mojarra Cultivo, Riqueza y Sazón En este evento va a haber una conferencia para conocer la situación actual de la mojarra de cultivo También va a haber un panel de expertos para conocer las oportunidades y los desafíos que se presentan en esta actividad económica Posteriormente va a haber una muestra gastronómica donde se puede ver la diversidad de platillos con que se puede preparar la mojarra de cultivo Y va a haber una degustación de algunos de estos platillos Vamos a traer especialistas con sus albercas para mostrarle al público asistente la variedad de mojarras que existen Explicar cómo se puede cultivar porque aquí en Jalapa o en cualquier lugar donde ustedes puedan Claro, lo que se espera es darle un poquito de promoción a lo que es la mojarra de cultivo Veracruz tiene el quinto lugar en producción pesquera y tiene el 33% de participación en cuanto a la mojarra de cultivo Entonces nosotros aquí queremos dar a conocer las bondades de esta mojarra a la ciudadanía de Jalapa Para que la consuma con mayor frecuencia Va a venir personas especialistas de una escuela de posgraduados que se llama Colpos Ellos algunos tienen granjas acuícolas entonces las personas si tienen experiencia